Hola a todos, sean muy bienvenidos. Una vez más a la capital de los simios. Una vez más juntos, pero no revueltos. ¿Cómo está, don profe? Muy bien, muy bien, Don Station. ¿Qué de su vida por allá en los encierros de Quilicura? Bien, pues. Acá igual, chato ya, el confinamiento, como toda la semana, no se ha podido salir mucho, no se ha podido hacer mucho. Pero, en fin, esperando a que... Yo lo hacía en la playa. Yo lo hacía en la playa, usted ahí, paseando, aprovechando que tiene licencia de comida rápida. Ah, pero no ande, ande sapeando. No, por eso dije, licencia nomás, no doy la marca. Ah, ya. Oiga, profe, pero no estamos solos esta vez en la capital, ¿ya? ¿No estamos solos? ¡Guau! ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña nuestro querido amigo, invitado, Don Benja. ¿Cómo estás, Don Benja? Me echaron de vedo. Uy, mire cómo te echamos de más, weón. Sí, sí, caché. Por supuesto, la gente pedía... Maricones culiados, como hablaban de mí a mis espaldas cuando yo no estaba, weón. Vámonos todos tú solos, te vamos a echar de más. Sí, sí, caché. Sobre todo... No quedándate. Mi mentor me trató como las weas. Oh, y si no, pero después te dijo, te dio agradecimiento y todo, weón. ¿Por qué me dijo que era chupapico? Pero es que es mentir, no hay engaño, compadre, o sea, es no mentir, no hay engaño. Oye, el poto es mío, pero no tengo por qué estar diciendo si me culian o no, pues weón. En estos tiempos, hombre, es así que tiene que aclarar eso. Tiene que publicarlo en redes sociales y todo. A mí no me gusta estar en el mundo progre, weón. Estamos en el mundo progre. Maricones culiados. Como decía un amigo, a él le gustan las mujeres a la antigua. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Sin pico. Nos vamos contentos aquí, agradecidos de que me hayan invitado por su segunda oportunidad. Sí, pues, la gente lo pedía. Pedía que estuviera nuevamente en la capital. Así como también pide a nuestro gran auspiciador que tenemos acá. Efectivamente, Ronaldino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los premium de cine, deportes, adultos y mucho más. Contenido VOD, más de 11.000 películas y más de 800 series. El servicio es multiplataforma. Funciona para Smart TV, para los TV Box, Apple TV, iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox, PS4, tostadora, lavadora, lo que se te ocurra. Solicita tu demostración gratis de 3 horas. Y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un suculento descuento. Para más información, puedes comunicarte directamente a Ronaldino, al número más 569-7869-0812, repito, más 569-7869-0812, Ronaldino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Muy bien, muy bien. El aplauso. ¡Ejale! Fue que buena Ronaldino, yo me pedí en marco. ¿Cómo? ¿Mataste a Malcom? ¿Tendió a Malcom? Completita, completita me pedí a Malcom, hermano. La maratoneaste. Muy buena serie. Malcom del del medio. De principio a fin, las siete temporadas. Una hora de arte. Este hecho la otra vez me desafió a ver la serie completa y debo decir que empecé a verla. Voy en el capítulo 6 de la primera temporada y estoy cagado, pero cagado de la risa. Ya ni una weabos, culiao. Voy recién, dije, voy recién, voy recién. Yo creo que lo terminaré durante la semana porque tengo que ponerme al día con otras seres también, como la jaburía. Yo creo que también la próxima semana vamos a tener novedades de ella. Cabro, una cosa. Subí el video de por qué los gringos nos salvan en las películas. Capítulo 1, Desastres Naturales. Así que vayan al YouTube de la capital de los simios para que puedan revisar este video. Hablo de Armagedón, Impacto Profundo, El Núcleo, El Día Después de Mañana y Geo Tormenta. ¿Cuál? De todas las películas más malas. Pero también hablo del Destino Manifiesto de los Gringos. Un videíto que está bastante interesante. Así que se las dejo ahí para que lo puedan ver. Denle un like, denle un me gusta. Salía incendio bajo el mar también. Claro, choque de tren en alta mar. Agáchate que vienen los indios. El moño de la vieja vela. Ya. Y aproveche, Don Profe, de promocionar también su otro canal. Super 7. Super 7. Claro. Pase un atletito. Super 7 ahí vamos a estar subiendo también videos con las mejores recomendaciones para los distintos productos que ustedes puedan necesitar. Así que vamos a estar recomendando los 7 mejores productos de acuerdo a cada categoría. Oiga, Don Profe, usted es como un paño de cocina en multiuso. Claro, si esa es la idea. La hace toda. Claro. Así es que semana noticiosa la tenemos pues muchachos. Sí, bueno. Harta noticia, harta cosa. Y vamos con los titulares. Vamos con esa cortina musical. Más cerca del 10% de la AFP. Piñera con cagadera. Guay. Pedófilos contra Takar. Quieren eliminar el artículo 365 y el 365 bis. Paradis dejado como mentiroso. Al igual que sus libros. Pense culiao. Siempre. Formalizaron a dos exfuncionarios de Providencia por malversación de 6.925 millones de pesos. Se la traía la Josefa. Todo eso y mucho más en donde. La capital de los simios. Dale. Muy bien. Excelente. Así es, cabrón. Excelente, excelente. Estamos más cerca, más cerca cada vez de retirar nuestro 10% de la AFP. ¿Qué opinan? Ajay, 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 ajay. Mira, la verdad, por cómo está planteado el proyecto, te pasaré de huevo si no sacas la plata. O sea, yo en un primer momento no quería sacarla. Dije, ¿para qué mierda voy a sacar la plata? Pero con este fondo que se va a crear y toda la tontera, al final... Ahondemos en ese detalle, don Clark. Claro, si tú no... Porque mucha gente no sabe. A ver, primero partamos en qué consiste el proyecto. ¿Por qué el gobierno y parte de la oposición también se oponía tanto a este famoso proyecto? Porque viene con la otra chica. Ojo. Ya, el proyecto que fue aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados, que costaba, porque como era una reforma constitucional, tenía que tener más de los 4 séptimos de los votos. Y lo logró. Necesitaba 90 votos y lo obtuvo con 95. Así que ahora tienen que pasar al Senado. Y en el Senado tienen que ver si se aprueba o no. Ojo que el presidente todavía puede agregar un veto, que yo creo que es lo que va a hacer. A pesar de que si le aplica veto, se va a cagar políticamente. Pero es más cagado que Piñera y no se puede estar, entonces... Le va a aplicar normal esto. Ya. ¿Qué es lo mínimo que se puede retirar? Son 35 UF. O sea, aproximadamente un millón de pesos. Y el tope máximo son 150 UF. 4 millones y medio. O sea, vamos a poder sacar entre un palo y 4 millones y medio. Si el 10% de los fondos acumulados es menor a 35 UF, la persona podrá retirar hasta esas 35 UF. O sea, por ejemplo, si yo tengo ahorrado 3 millones de pesos, obviamente mi 10% van a ser 300 lucas. No, igual voy a poder sacar la 35 UF. Si los fondos acumulados son inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar todos los fondos acumulados. O sea, si yo tengo acumulado 8 centas lucas, voy a poder sacar toda esa platita. Ahora, ¿cómo se pagaría esto? Será pagado en forma íntegra y no estarán afectos a comisión o descuento por parte de las administradoras de fondos de pensiones. O sea, la plata me la va a devolver a mí íntegramente. Me van a pagar el 50% en un plazo máximo de 10 diábiles y el otro 50% en un plazo máximo de 30 diábiles. Oiga, profe, pero esto es, digamos, la plata íntegra porque anda circulando un video de Evelyn Madey en donde dice que, por ejemplo, si uno tiene tanta plata y pide, no sé, da un ejemplo de 40 millones y uno quiere sacar 4, al final recibir 2,5. ¿Qué tan cierto es eso? Lo que ocurre es que esta plata no ha sido tributada y eso es importante tenerlo claro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando a ti te descuentan esta plata del sueldo, después que te hacen estos descuentos, que son los descuentos legales, a ti te cobran impuestos. En el caso de la gente que gane más de 634 lucas líquidas. Como tú vas a obtener más de un millón de pesos en un mes, te deberían cobrar el impuesto correspondiente. Pero es algo marginal. O sea, no es que te va a bajar a 2 millones y medio si vayas a sacar 4, no. Ah, o sea, aplicaría el descuento por concepto de impuesto este retiro de fondo. Claro, pero netamente el concepto de impuesto a la renta. Ojo, que es lo que les gusta a los progres. ¿Qué tal es la plata a la gente que tiene plata? Bueno, sí. Pero si no es una renta como tal... Ahora, ¿cuál es la letra chica que hay? ...se mezcla todo, con la clase media también. Claro, la clase media... Si en el fondo la clase media es la que siempre termina perdiendo. ¿Para qué estamos con cuestiones? Es la más perjudicada. ¿Tú crees que a los cuicos les va a servir 4 millones y medio? ¿Están ni ahí, los locos? ¿Le da lo mismo? No, no están ni ahí. Pero al final, si esto no es una renta como tal, no es un sueldo, ¿por qué tendría que pagar impuestos? ¿Usted sabe? Porque era parte del sueldo. Ah, ok. Toda esta plata que la persona juntó era parte del sueldo. Entonces, tiene que pagar el impuesto a la renta correspondiente. Y después, por último, hacer la... ¿Cuándo tú recibes tu pensión, también va con impuesto? No, porque eso correspondería a tu sueldo. Y yo no he visto todavía una persona que gane más de 634 millones. Porque tú no estás ganando más de 634 lucas al mes. Claro. Por ejemplo, cuando tú te pensionas, yo no he visto personas que ganen más de esa plata. Si tú ganas más de esa plata, como pensionado, te van a cobrar impuesto igual. Porque en el fondo, el impuesto a la renta es por toda la plata que tú recibes durante el año. Oye, Pedro. Entonces, Luxy, cuando se jubile, ¿va a recibir impuesto? Va a tener que pagar impuesto, sí. ¿A su jubilación? Sí. Pobrecito. Me da pena. Y en el ámbito personal, cabrón. Él se impondrá. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Van a retirar la plata? ¿Tienen destinada esa plata para alguna cosa? Si es que se llega a aprobar de esto. Porque estaba viendo por ahí que se necesitan solamente dos votos en el Senado para aprobar el proyecto. ¿No, profe? O sea, dos votos más de los que tienen hasta el momento. O sea, les faltan dos votos. Es el problema que tienen ya. Mira, yo no estoy de acuerdo en general en la ley del 10%. El drama es que el gobierno salió a tirarnos un sistema de préstamos que es peor. Entonces, pucha, entre nada y algo, prefiero quedarme con ese algo. Ahora, no me gusta la letra chica que viene detrás de esto, que es el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones. Que supuestamente esto se va a financiar es para reponer la plata que nosotros no vamos a devolver. Este 10%. Entonces, como va a ser colectivo y va a ser solidario, los empleadores más el Estado van a tener que poner plata. O sea, a la larga vamos a terminar pagando todos porque van a tener que subir los impuestos. Y esto va a funcionar para que la gente al momento de jubilar se le iguale la pensión a una renta mínima. Pero el proyecto de ley tampoco dice que sea compatible con la renta mínima garantizada. O sea, nos pueden meter un gol de media cancha como lo hicieron con el bono por hijo. Donde tú para acceder al bono por hijo tenías que renunciar a otros beneficios. Entonces, la ley está mal hecha. Pero como son tan populistas que lo único que quieren es tratar de sacar provecho político, no han hecho leyes como corresponden. Exacto. ¿Y usted va a envejar? Claro, esta gente no es... Don Profe, continúe. Esta gente no es ni... No son los grandes juristas de antaño. No tenemos acá a ningún... Ni siquiera que se le parezca. No tenemos a ningún Andrés Bello. No tenemos a ningún Balmaceda. No tenemos a ningún Alessandri. No tenemos a ningún Jaime Guzmán dentro de esta política. Por lo tanto, Puros locos pencanos a los que hay. O sea, esto es... ¡Ay, el huevón de que hay mi Guzmán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Exacto. Usted lo ha dicho, Don Beja. Exacto. ¿Y en qué se van a gastar la plata, cabrón? Es un asado al vidrio. Es un asado. Don Beja, ¿tiene algún... ¿Algo ya destinado? Sí. Voy a comprar un asado al vidrio. Muy bien, muy bien. Mira, yo la mitad de la plata la voy a gastar. Voy a ir al Divas. Voy a ir al... Al Manhattan. Voy a ir al Bombay, a los cafés. Pero si están cerrados, profe. Cuando abran. Pero si la pandemia va a tener que pasar en algún momento. Cuando abran. Entonces me voy a comprar colitis. Voy a hacer super asado. Y el resto la voy a malgastar. Con calzones, sostenes y mascarillas. Calzones, sostenes y... Las chiquillas van a atender con sostenes, calzones y mascarillas. Claro. Para que se cuiden, po. Por supuesto. Y van a estar bañados. Ya no se van a echar aceite, se van a echar alcohol gel. Claro. Exactamente. Los caños van a ser de cobre. ¿Y dónde está dicho? ¿No tienen que sacar hasta la placa? ¿Yo? ¿En juego? ¿En qué más? En puro juego. Nada más. Todavía estamos esperando... Y para la casa. Y para la dejen. The Last of Us 2. The Last of Us 2. No. Al punto aparte. No voy a hacer spoiler. Pero qué maravilla de juego. Qué maravilla de juego, cabrón. Está bien hechito. Espectacular. Espectacular. Bueno. Pero pasando a otro temita. ¿Conocen esta melodía? Subidubi, subidubi, subidubi. Subidubi, subidubi. Subidubi, subidubi. ¿La conocen? Oh, los venegas. Subidubi, subidubi, guapa. ¿Y se acuerdan quién estaba en los venegas? ¿Quién era la Paulita? ¿La Paulita Marzán? Sí, pues. Carolina Marzán. La misma. Que quiere eliminar el 365 y el 365 bis. Mire usted. Mire usted. ¿La hija? ¿La hija de los venegas? La hija de ese pelado. Sí, la hija del pelado venegas. Grandísima hija de... Mire usted. ¿Sabes lo que a mí me da más rabia de todo esto? Lo que me da más rabia. Es que es un proyecto transversal. Pero explíqueme qué pasa con esto. Hay gente de oposición y gente del oficialismo metida en esta tontera. ¿Don Mejo, usted no conoce el 365 del Código Penal? No. ¿Pero sí lo practicó? ¿Qué es el 365? ¿Son los 365 días del año que hay que trabajar? Don Estricho, por favor. No, precisamente. Don Profe. A ver. ¿Usted no tenía la noticia ahí de qué es lo que es el 365 y el 365 bis? ¿Se acuerdan que la otra vez estábamos hablando de que se nos podían meter por los palos todas estas organizaciones pedrastras y pedófilas que estaban alegando y estaban abocando para que la pedofilia fuera considerada una orientación sexual y no una enfermedad mental? Bueno, parte de este lobby que se está haciendo, lo están realizando a través del Congreso chileno. Bueno, el artículo 365 habla específicamente de cuando una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con un hombre entre 14 y 18 años. No una mujer, un hombre. Entonces, según la lógica de estas personas, quieren igualar las condiciones, quieren igualar la cancha para los dos lados. Entonces, puedes decir, ¿qué es lo que ocurre si un hombre de 18 años tiene relaciones sexuales con una niña de 16? No hay problema. O sea, en teoría sería estupro, pero va a tener una pena mínima. En cambio, si un hombre tiene relaciones con un niño de 16, con un hombre de 16, o de 14, pongámosle, sí va a tener pena en su grado mínimo. Presidió mayor en su grado mínimo. Que esos son de 5 años y un día para arriba. Entonces, lo que quieren ellos es decir, pucha, ¿por qué hay una discriminación contra los hombres? O sea, esto es una discriminación para los gays. Porque son hombres con hombres. Entonces, quieren bajar la edad de consentimiento a los 14 años. Si uno lo explica así, puta, suena hasta bonito. Claro, no suena tampoco, ¿eh? O sea, ¿qué te dicen? Puta, ¿qué es lo que pasa si un loco que tiene 18 se acuesta con uno de 17? No es tanta la diferencia de edad y el que tiene 18 puede pagar 5 años de cárcel. No es así si un hombre de 18 se acuesta con una niña de 17 y prácticamente no pasa nada. Que en el fondo te están diciendo eso, que hay una discriminación. Pero ¿qué pasa si un hombre de 18 se acuesta con un niño de 16 o 17? 17, sí. Ahí te ganáis 5 años y un día para arriba. Solamente porque son hombres. Y si fuera en el caso inverso de una pareja heterosexual, no hay castigo. No hay ese castigo de 5 años y un día. Ahora, ¿por qué? Hay que buscar una lógica. Esto se hizo con la creación del Código Civil en 1851. Desde la época de Andrés Bello. Entonces, acá lo que se buscaba era proteger a las mujeres. Porque muchas veces las niñitas de 12 o 10 años incluso, se casaban con güeyones de 30 o 40 años, que era prácticamente lo normal. Entonces se dijo ya, no, ellas tienen que... Hay países en los que todavía es una práctica normal. Una práctica habitual, exacto. Claro, o sea, pero te dicen ya, la niña tiene que tener mínimo 14 años para poder casarse. Porque recordemos que una vez que tú te casabas recién, podías tener sexo. Entonces era como una forma de proteger, en este caso a las niñas. Mínimo 14 años y se casaban. Para el caso de los hombres, no. Porque los hombres no estaban expuestos a esto. El hombre de 14 años no se casaba. El hombre recién se venía a casar después de los 25, 30 años. Y se casaba con niñitas. Claro. Entonces, claro, esta ley corresponde a ese tipo de lógica. Pero la lógica en la actualidad cambió. Ya no tenemos esos casos de que niñitas de 14... O sea, ahora se pueden casar con el consentimiento de los padres. Pero pueden tener relaciones sexuales. Nosotros hemos visto que las niñas tienen relaciones sexuales, que hay embarazo juvenil y eso es una realidad. O sea, uno no puede apagar el sol por un dedo. Más malos 15 y toda esa cuestión. Lo que quieren esta gente es que dicen que es discriminatorio. Entonces quieren igualar la cancha para los hombres. O sea, que el hombre menor de edad también pueda tener relaciones sexuales y no sea apenado. Pero ojo, como les dije en un primer momento, esto suena bonito. Suena así como que vamos a luchar por la igualdad. Pero ¿qué pasa si les digo yo que un loco de 45 años se apuesta con un cabrón de 14? No diría el pie, pero sí. Esa imagen mental la puso ahí. Mejor la voy a sacar. Pero ¿no habría sido mejor querer igualar hacia arriba con este proyecto? ¿No habría sido más inteligente haber presentado un proyecto que iguale la edad para, digamos, subir la mayoría de edad? Yo creo que era lo más sensato. De que las mujeres puedan tener relación sexual sin castigo a los 18. Sabemos que existe una realidad... Sabemos, pero si es así, ¿por qué? Las mujeres pueden tener sexo a los 18 sin ningún problema, ¿por qué? No, pero antes. No, claro. O sea, en la práctica obviamente que para parejas heterosexuales no hay problema. Pero también se da que menores de edad tienen sexo con personas que ya tienen los 18 años cumplidos. Sin embargo, cuando es del mismo sexo, ¿ya? Si está penado por la ley, no hubiese sido mejor igualar la cancha y haber subido esa matriz de edad para ellos también. O sea, para la mujer en este caso. Porque lo que se está haciendo es bajar la edad para el hombre. La idea es que se suba la edad para la mujer, sí. Que si queremos igualdad, ya, pues igualemos. Pero igualemos hacia arriba, no hacia abajo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Techo. Esto te abre muchas puertas a todas clases de aberraciones. Porque imagínate, estar abriendo o estar dando, digamos, consentimiento para que una persona ya de 30, 40 años con criterios súper formados, con el cuerpo ya completamente formado también, pueda tener sexo con una persona adolescente que se está formando en todo su ámbito. Bueno, 14 años es un niño, es un niño todavía. Aparte que los hombres maduramos, nos demoramos mucho más que en madurar que las mujeres. Obvio. El Benjo todavía está madurando. ¿Quién, yo? Así es que... Quien es horrible. Sí, güey. Yo ni siquiera sé de qué están hablando. Oye, dicen que la iglesia católica está a favor y los evangélicos están en contra. No sé por qué los católicos se imaginan que están de acuerdo con esto. Dicen que los curitas aprueban y lo prueban. Claro. Exacto. De hecho, son los promotores de esto. Sí, bueno. Claro. Ellos llevan la idea de esto. Oye, pero... Pero al final... Mira, ingresaron en el periodo de ahí, supuestamente las organizaciones como El Móvil, era que no, Rolando Jiménez, están de acuerdo con esto y hablan de que todo esto... El Móvil son la asociación de los maracos, ¿no? Exactamente. Usted lo ha dicho. Entonces, la idea es no perseguir al hombre que tiene relaciones sexuales y bla, 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 pero está abriendo la puerta a la pedofilia, man. O sea... ¿Cómo se llamaba el antiguo presidente del móvil? No, pero Rolando Jiménez. ¿Todavía Rolando Jiménez? Sí, po. Sí, lo que pasa es que los demás se fueron y crearon su propia organización con Juegos de Azar y Mujer Suelo, que se llama Fundación Igual. Oiga, pero dicen las malas lenguas que a Rolando Jiménez le gustan los caballeros. Mujer Suelo es de 10 años. Claro. Uy, qué terrible se riende esto, weón. Ahora, ¿quiénes son los que están detrás de este proyecto? Como bien dijo Station, Carolina Marzán, del PPD, Matías Walker, de la democracia cristiana, Andrea Parra, del PPD, Sebastián Keitel, weón de Bóboli, Leonardo Soto, del socialismo, Lamaya Fernández, socialista, Gabriel Boric, era que no, de Convergencia. Y los independientes, Érica Olivera y René Zafiro. Va a ser decotida por la Comisión de Constitución y luego va a pasar a la Cámara. Mira, ojalá, ojalá que imprime la cordura, el sentido común, que con estos desgraciados, con los políticos que tenemos, en esta cuestión no priman. Están cagados en la cabeza, yo creo que estoy bueno en leer los libros de Baradit antes de votar o hacer ley. Sao Baradit. Sí, por favor. Taradit o Baradict, como le dicen. Barachit. Yo, sinceramente, pensando en cómo está el tema con la juventud y las redes sociales en este minuto, veo más apruebo a este proyecto que desapruebo. Lamentablemente. Sobre todo con la nueva generación. Lamentablemente, don Benja, porque es como popular. Pero nadie se pone a pensar en que de verdad queda abierta esta puerta a la pedofilia. O sea, hueones viejos, con cabritos chicos. No, no. Claro, algunos van a decir, ah, ¿y por qué pueden sí tener cabritos chicas? No, tampoco deberían. O sea, vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Igualemos la edad, tirámosla para arriba. Sí, pues cabrón, como les mencionaba a Baradict. Estos hueones quieren tirar la parrilla y dejarla caer. Les mencionaba a Baradict porque se mandó otra. Baradict, pues. Nuestro ya habitual en este programa. Barachit. Deberíamos invitarlo un día. Qué manera de hablar. Sería maravilloso. Para que nos hable de historia. Sí o no. Yo lo leo, lo leo ese hueón y lo único que leo es que dice peguenme. Por favor. Péguenme y síguenme pegando. Veo que veo un cartel pegado en el pan de ese hueón así que tipo nerd. Así. Sí o no. Yo creo que le hicieron bullying. ¿quién le da tribuna a este hueón? Demasiado. Demasiado. Bueno, imagínate que Mira. Partamos la base de ya que ni siquiera desde su propio sector lo quieren. A Baradict se le ocurrió decir la siguiente gran frase. Ah, yo veía como los cuicos pagaban 50 lucas por ir a ver a Ennio Morricone allá a Casa Piedra y no saben nada que el teloco les prestó su estudio en Italia para que grabaran la canción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No, profe disculpe fue más viejos fue y dijo que Morricone había ayudado a componer el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y Morricone había muerto recién ni siquiera podía desmentirlo. Y es una cagada el himno con Juan. Había que decirlo. También, sí. Ah, y dijo que era comunista. Y lo peor es que saltan al tiro de Inti y Gemini diciendo no, no, lo que dice Baradict no corresponde. Y no, y ellos mismos lo dejan de mentiroso. De hecho, ellos mismos dicen que pagaron de su mismo lado. El fallecido compositor no tuvo nada que ver en la grabación del tema compuesto por Patricio Manz. Aquí tengo el tweet, claro. Muchos buenos amigos cuicos fueron a ver a Morricone al Parque Centenario de Vitacura pagando alta suma. Después me burlaba contándoles que Ennio era comunista y que había prestado su estudio y músicos en Italia para grabar el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El tema fue compuesto y escrito por Patricio Manz que lo grabó en el estudio Forum Music Village propiedad de Romone y contó con la colaboración de Inti y Mani. Consultado por esta situación, Alejandra Larta, esposa de Manz y productora de la canción señaló que los músicos que acompañaron a Patricio fueron del Inti y Mani. Pero es una producción de Patricio ese disco. Él estaba grabando un álbum con el Inti y estaban todos en Roma pero nosotros no vivíamos ahí. Grababan el himno con la ayuda del Inti que hicieron coro y otras cosas. Más tajante fue Horacio Salina hoy líder de Inti y Mani Histórico quien aclaró que no prestó ningún estudio tiene que haber sido contratado el estudio para grabar. Pero eso de colaborar es un poquito una idiotez. Decir que lo hizo Morricone es demasiado. Hasta los mismos Jorge Colón también actuó al cabeza de Inti y Mani quien señaló que si bien ocuparon el estudio de propiedad de Yano Morricone nosotros lo arrendábamos pero no teníamos nada que ver con el himno. Morricone no tuvo nada que ver con el himno ni se enteró siquiera que lo habíamos grabado declaró Colón quien agregó que el fallecido compositor no estuvo presente en su grabación. Oye para ti vivirá en podrá viajar en universos paralelos donde hay otras realidades yo me imagino porque ¿cómo va a inventar tanta hueva? Uy el desgraciado en verdad tendrá la pistola de Ricky Morty tiene la contadora pero que si hay con el problema somos la gente que le da oído eso es lo Uy yo he escuchado gente que le hace un queque si pues es lo peor que hay gente que lo sigue este hueón hay gente que piensa como es y hay gente que le cree y eso es lo peor que juren que el loco tiene la verdad es como un héroe no y te dices que uno es envidioso envidioso porque porque él es famoso y porque ha leído bien con su libro y porque él se atreve a contar la historia que los demás que nosotros los que de verdad estudiamos historia le ocultamos al pueblo pero él es un valiente un visionario un traqueroso un traqueroso si y porque no nos ponemos a escribir weas también y nos hacemos famosos si es que la ha pensado la ha pensado si dirá harta mierda la pensaba en un ejercicio un experimento social hacer un libro así como lo hace Brian Griffin escribe el libro en una noche y le va bien claro en Padre de Familia temporada 7 me parece que cuando Brian Griffin hace eso la verdadera historia de Piñera como él nació en un barrio pobre y se convirtió en el millonario más grande de Chile de clase media sería buena idea no era pobre pues le colora la huevo así como con Lauren Goldberg es posible que alguien de Maipú pueda ser presidente ¿se acuerdan de esa propaganda? vale cuando recién salió la campaña de Lauren Goldberg decían ¿creen ustedes que sea posible que alguien de clase media salido de Maipú pueda llegar a ser presidente? ya eso fue cuando se hizo popular por la hueva de los mineros claro pero para las primarias acuérdate que después Goldberg se tiene que bajar por el tema de que le encontraron cuentas en paraísos fiscales ¿de veras? ¿y de ahí no apareció mazo? sí no eso eso mismo debería ser para ahí no aparecer más sí mira por último ahora por decencia bueno que este es un buen indecente va a seguir apareciendo tuiteando tonteras aunque ahora se quedó muy calladito sí ah pero ¿qué hubiera decir? y más encima ahora el próximo presidente va a ser Milhouse ¿verdad? ¿se viene Milhouse? ¿sí o no? sí ¿se viene Milhouse? puta no sé qué peor no Jado no tiene por dónde es que yo lo veo en el matinal yo lo veo en el matinal al caballero y me cae muy bien es simpático ¿en cuál matinal? en todos y ahí va a ir la vieja culia a votar por el weón sí es verdad es verdad es tan agradable caballero esta buena persona ya hace muchas cosas buenas él tiene lleno de drones en las noticias y él recibió como 300 ovejas de colina y las devolvió ahora 8 meses después las devolvió a colina se estaban comiendo le estaban cortando el pasta ahí en el licenciano oye pero si esto es verdad ¿por qué se ríen? pero que con proyectos así es como Chile sale adelante sí pues por supuesto oye po oye ese venezolano culiao les da a conejo un cabrito al palo dijeron los pederastas exactamente claro aprovechemos ahora entiendo todo la fiesta del criancero allá en Linares está lleno de cabritos ahí estamos por eso que está lleno de pedófilos oye mis cabros vamos a una pausita sí pues vamos a una pausita y ya volvemos con un temita que nos quedó pendiente sobre Josefa y su pleta qué linda también y la platita que se pervió ¿dónde está la platita Josefa? qué bien que gobernaban en Providencia oye sí pues vamos a una pausa entonces vamos a una pausa y ya volvemos con más de La Capital de los Sitios La Capital de los Simios quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión La capital de los simios Estamos de vuelta como dice don profe en su programa favorito denominado La capital de los simios con don Benja con don Benja con don Benja en esta ocasión ¿qué fue eso? parecía pechán que lindo me acordé de Ranma Ranma y medio me comía el pecho literalmente así como quedaron gordito los exfuncionarios de la municipalidad de Providencia el bolsillo quedó gordito el bolsillo quedó gordísimo por supuesto don profe usted no tiene detalle de la noticia si lo tengo por acá formalizan a dos exfuncionarios de Providencia por malversación de 6925 millones de pesos Jaime Brito sí poquito Jaime Brito y Mariano Rosenbach tuvieron cargo directivo durante la alcaldía de José Farrasuri mira tú la Josefita ¿te acordás que cuando llegó la Jimán dijo oye aquí falta plata y faltan boletas y falta de todo claro claro también también Brito fue considerado un peligro para la sociedad por lo que quedó en prisión preventiva durante 180 días Rosenbach en tanto quedó sometido no quedó a ninguna cautelar pues está fuera de Chile mira ¿te avivó el güey? sí Rosenbach ahora con militancia suspendida es uno de los fundadores de Revolución Democrática mira qué lindo qué lindo y fue parte del grupo de este movimiento que asumó diversos cargos en Providencia tras el triunfo de la Josefa en 2012 ¿en dónde se perdió esta plata? en área de administración 2.968 millones educación 2.792 millones de pesos en salud se perdió 1.164 millones Matei aseguró que justamente el dinero que era para los niños más vulnerables o sea en Providencia no sé qué tan vulnerables sean pero se destinó a fiestas a vinos a paseos y a gift card esto es intolerable por lo que agradezco y celebro que la justicia esté tomando esto muy en serio porque si nosotros no condenamos en forma brutal este tipo de hechos no vamos a tener nunca una sociedad más justa ¡ay qué progre el discurso weón! la cago weón chaval y hay otro que está que va a ser formalizado en septiembre Enrique Martínez fue la fue la Hima Ampo la Evelyn Matei pero ¿cómo está dando un discurso tan progre? es que ¿sacó una espada? no sé se sacó claro yo soy chiván bueno también hay una finalización un discurso diciendo por el poder de Providencia Evelyn y se fue corriendo a dirigir el tránsito oye el el lavin el perro cobarde ¿por qué? el lavin el león el battle cat battle cat oye en todo caso la Josefa la ex alcaldesa ¿quién es el bigote? ¿quién sería bigote? no veo ningún bigote yo en la en la echa a la derecha no no llegó el bigote llegó el lechero bueno es que lo importante es que la Josefa también no no está calladita pero también fue va a ser formalizada porque ella era la que estaba ella era la presidenta la presidente de la corporación entonces ella es la que estaba a cargo también de fiscalizar las platas claro obviamente a ella no se le echa la culpa directamente ella también delega como lo hizo aquí en lo prado santiago del campo el que animaba aquí en vivo ese loco se robó más de 100 millones de pesos y le echó la culpa al asesor tú sabes esa gente desechable que tú le puedes echar la culpa sin problema exactamente qué lindo tener la calle así que le puedes echar la culpa y tú robarte la plata mano llena claro y descaradamente o sea sin asco claro vos ponés el pecho a las balas claro da lo mismo total ya te guiaste la plata así que pero sí efectivamente horrible horrible en el fondo que terminen riendo la gente porque la gente en un primer momento les compró no nosotros vamos a hacer la revolución democrática para el pueblo por el pueblo y somos progres ladrones de mierda igual que todos nomás el típico discurso progres comunista claro así que no le demos más cabida a estos desgraciados tampoco no pero yo no yo no creo que Evelyn Matei robé claro ella tiene un castillo no necesita oye ojo que el castillo Falabella que está en en Provencia y en Avenida de los Leones en Avenida de los Leones no es Pedro Valdivia es Pedro Valdivia está en Avenida Pedro Valdivia el castillo Falabella que es el de la donde está el municipio es un castillo que es donde donde está la municipalidad de Provencia sí es un castillo miren si tienen ahí googleenlo busquen castillo Falabella y se van a dar cuenta que es donde está la municipalidad y la muni Providencia y ella vive el castillo oye ustedes que son son más viejos sin ofender ¿cómo? la de Lin Matei cuando era más joven era rica ¿no? puta no sé era rica la de Lin Matei cuando era más joven no sé era musculosa era musculosa sí era una mujer robusta me enamoré de una mujer me enamoré de B-Lin Matei me enamoré de B-Lin Matei tenías ahora se va volando en Sorcery claro se agarró a Coscacho ahí con Piñera recién en los años 90 cuando era la patrulla juvenil no si era igual de fea en esa época sí sí me acuerdo era igual de fea ¿en el tiempo el kiotazo era fea igual? sí el kiotazo porque el otro día vi una foto de la pati maldonado me estoy weando con razón está como está usted de alveja que come cualquier weago puta no podía ser así po veja el tío el tío en la pati maldonado no sí cuando hace frío cualquier trepito con hoyos ponchos si está claro pero yo la pati maldonado me encuentro simpática mi vieja pero no 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 mira la Raquel era rica imagínate pero pero no digo ahora no sí sé pero ya callate la boca misógino machista opresor teníamos un ranking de las viejas más ricas de verdad podíamos hacerlo como dicen las viejas las viejas más culiadas la Manucha Pinto oh Manucha Pinto la Anita la Anita Reyes no la Ana González la de Cideria la Argentina que panes canse gran actriz la toco la Cristina toco sí yo me acuerdo que existía ese programa que era de noche la toco en el 4 me parece que era ajá donde ya sea DVD sí y la Viviana Nune principio del año 90 estoy hablando sí algunos pubes y inverbes recién habían nacido o ni siquiera habían nacido Margot Kahl Margot Kahl sí la Karen Dogenweiler también igual está rica es lo único bueno que tiene Lominami es lo único que tiene Lominami claro imagínate que de la Margot Kahl surgió la Denise Rosenthal pues bueno ¿por qué de la Margot Kahl? si es la hija de la Margot Kahl pues bueno me estoy weando ¿la de la Denise Rosenthal la hija de la Margot Kahl? sí ¿por qué crees que es famosa? ¿en serio? ¿en serio? ¿sí? me estás weando profe ¿en serio? no googleelo 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 Denise Rosenthal madre Margot Kahl papá Sebastián Rosenthal no 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 un buen Rosenthal pero no sé quién seguimos Mish no tenía idea buen dato se mandó ahí a un profe oiga pero vamos a hacerle a la castija sí literalmente literalmente pero hay otro datito profe que me gustaría conocer porque celebramos una fecha importante este mes 9 y 10 de julio como es la batalla de la concepción efectivamente sonó el tronar de cañones efectivamente es el día el día del juramento de la bandera va a ser el día en que todo soldado con cripto o si no lo había hecho antes lo hace en este periodo jura a la bandera jura lealtad a la patria y se remonta bueno se da hace el día 10 de julio pero es por la conmemoración de la batalla de la concepción en la cual 77 chilenos dieron su vida por la patria en manos del ejército peruano no sobrevivió ninguno y aquí aquí podemos podemos hacer la gran varadí por ejemplo ya y podemos inventar lo que queramos ojo incluso la historia que está escrita puede ser un gran mito y una gran falsificación que es lo que nos dicen que ocurrió así como bien a grosso modo cuando llegaron los indios con los españoles iba el ejército chileno y el ejército chileno la guerra ya estaba de ese día estamos hablando del año 1882 la guerra del pacífico chile ya había ocupado lima y estaba ocupando parte de la selva peruana para poder entender un poquito Perú se divide en dos grandes macro zonas naturales que va a ser la costa y la breña o la sierra que le llaman ellos que es una parte un poco más selvático que es al medio está la cordillera de los andes entonces para un lado vamos a tener una zona más desértica que es donde está el lado de la costa y para el otro lado de la cordillera vamos a tener un clima más tropical de hecho ahí nace el río Amazonas bueno andan moviendo por ahí ya hay un pequeño pueblito llamado la concepción entonces la estrategia chilena fue dividir al ejército chileno en pequeños batallones en pequeños cuadrones e ir por todo el territorio persiguiendo a Abilino Cáceres que era el que estaba al mando del ejército peruano en ese momento ya ni un problema parten estos 77 soldados chilenos y ellos toman posesión del pueblito de la concepción cosa que los militares peruanos se enteran y van en un grupo aproximadamente de 300 a iniciar batalla tenemos que pensar que en este momento los peruanos prácticamente no estaban organizados era guerra de guerrilla combate urbano realmente tú no sabías quién era soldado y quién no así como los gringos en Afganistán lo mismo el chileno era el invasor por lo tanto tampoco podían contar con el apoyo del pueblo del pueblito de la concepción entonces unos 2000 indígenas con palo y piedra o sea no más que eso más 300 soldados van a sitiar el pueblo y los chilenos van a estar peleando durante dos días el primer día lo hacen retroceder hasta que llegan a la iglesia y en la iglesia los chilenos se encierran y después los soldados peruanos queman la iglesia entonces al quemar la iglesia obligan a los chilenos a salir y cuando salen se los piden a todos poco después del combate y esto es muy poquito después llega una columna del ejército chileno encuentra los 77 cadáveres y sale y persigue a los 300 peruanos y a los más de 2000 indígenas y dejó la cagada pero los chilenos dejaron la zorra o sea quemaron el pueblo completo de la concepción le sacaron el corazón a Ignacio Carrera Pinto y a los demás generales y han terrible picado le sacan el corazón lo guardan en una ánfora y esa ánfora en este momento se encuentra en un monumento que está dentro de la catedral metropolitana hay una ánfora donde están adentro los corazones y están grabados el nombre de los 77 que perecieron en la concepción ¿por qué es tan importante para Chile? bueno es una de estas clásicas victorias morales caímos derrotados ante el enemigo pero el enemigo era superior y ninguno de los chilenos se rindió ante el enemigo y todos dieron su vida valientemente y no tenemos idea de verdad eso no lo sabemos ¿y aquí es donde me voy a mandar la gran varadita? según... ¿de verdad no tenemos idea? eso te iba a decir yo según Baradit él se casó Ignacio con una india y ahora tienen una fábrica cerveza allá en Perú y su descendencia eso decía Baradit qué lindo era así esa historia no es verdad pero si Baradit dijo eso pucha debo desmentirlo lamentablemente puta sí puta la wea no era cerveza era vino lo que estaba fabricando pero yo leí el libro de Baradit y no decía eso que usted contó vos profe ¿qué decía él? para nada decía que eran los Avengers los que habían llegado y habían rodeado la cara de ver porque eran discípulos de los soldados eran discípulos de este hueón que usa el guante nunca me acuerdo el nombre de Thanos claro eran discípulos de Thanos claro entonces tiran unos rayos láser y hacen salir a los soldados que eran en verdad robots disfrazados ¿ya? eran unos T18 o T800 o algo así ya que lo había creado Sky eso ha sido el libro puti podría haber sido verdad pero como era un 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 putano de la serba era un platano exactamente era era un platano ah que bueno platano la huella también y después por eso pusieron a Ignacio Carrera Pinto en los billetes de Luca al final por algo que no se tiene certeza no se tiene certeza ¿por qué? porque el cuento o sea valga la redundancia lo que a ti te cuentan es que los chilenos jamás se rendieron y pelearon hasta el último cartucho hasta el último hombre y dieron su vida por la patria y que incluso en cacha la historia que te cuentan una señora les dice ríndase mijito así como los van a matar ¿para qué? ríndanse y salen ellos y dicen no un chileno jamás se rinde mentira weón no hay como saberlo porque cuando llegaron los chilenos estaban todos muertos o sea ¿cómo supieron eso? ¿quién les contó? la misma gente a la gente que después masacraron y agrediraron no al resto al grueso del ejército peruano que estaban no encontraron los weones muertos algunos quemados en la iglesia porque la iglesia así efectivamente se quemó y algunos muertos en la calle ¿quién sabe si algún weón en vez de pelear heroicamente salió corriendo se quiso rendir y lo mataron? no lo sabemos no tenemos puta idea pero nos han vendido un cuento lindo y hermoso en el cual los 77 de la concepción dieron su vida por la patria y es por eso que tenemos el juramento a la bandera nosotros en esta fecha ¿qué está diciendo profe de historia? pero está bien ¿sabéis por qué? porque la historia la escriben los ganadores nosotros le ganábamos esos peruanos culiados ¿qué tanta wea? es que claro obviamente la historia la escriben los ganadores y no se dio en vano el sacrificio de los 77 efectivamente estaban los 77 muertos y para levantar la moral de la tropa no se puede dejar que estos 77 mueran sin sin recompensa por así decirlo porque sea como sea el caso se hayan rendido o no a mí me gusta creer más la versión oficial que ellos dieron su vida por la patria que se inmolaron y todo pero la verdad no sabemos pero profe usted disculpe que lo interrumpa después dice que después de que el ejército chileno llegó al pueblito de la concepción encontró estos a 77 soldados muertos y dejó la caga sí especificamos ¿qué caga dejó? ¿fue por venganza? ¿fue por conquista? ¿fue por...? no, esta fue netamente venganza fue netamente venganza porque si hubieran llegado un par de horas antes se supone que hubiesen logrado rescatar a los soldados chilenos pero no lo lograron entonces fue como ¡ah! pero a los culados ¡ah! los vamos a matar a todos ¡ah! y agarraron quemaron el pueblo completo persiguieron a los 300 soldados los masacraron los hicieron cagar que esa es la parte que en la historia no te la cuentan mucho los mataron a todos ¿no? los mataron a todos y en la mía sí porque tengo un librito donde sale con monito entonces ahí ahí sale ¡ay! en la foto claro está documentado por Baradiz está documentado por Baradiz entonces no, la verdad nosotros no tenemos idea lamentablemente no tenemos idea de lo que pasó se quiere creer que dieron su vida por la patria y que esto va a dar origen al juramento de la bandera ¿ustedes saben lo que dicen los militares chilenos al juramentar la bandera? ¿qué dicen? yo tienes que decir tu grado y tu nombre juro por Dios y por esta bandera servir fielmente a mi patria ya sea en mar en tierra o en cualquier lugar hasta rendir la vida si fuese necesario cumplir con mis deberes y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner todo empeño en ser un soldado valiente honrado llamante de mi patria y todos los locos colocan la bandera hacia abajo y todos colocan la mano así como si fueran nazis estirando el brazo hacia adelante y todos al mismo tiempo diciendo yo tanto 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 uno por Dios diferente la bandera una cosa así es un saludo bastante fascista debo decirlo fue inventado en 1939 se empieza a aplicar a pesar de que se fundamentaba antes pero se hizo oficialmente a partir de 1939 de hecho ahora todos los pelados los soldados con cripto tienen que haberlo hecho yo no hice el servicio pero trabajé mucho tiempo en una academia militares entonces me tocaba ver me tocaba para los pelados es súper emotivo el tema del juramento de la bandera porque ellos la primera parte don profe disculpe no la entendí uno dice el nombre y el grado así como no sé voy yo el techo de 35 grados para arriba a un agua así de 40 grados para arriba claro yo yo el profe soldado con cripto juro por dios y por mi patria y así es el grado claro dragoneante puede ser cabo primero cabo segundo sargento ellos ya juraron pero es por lo general a los cadetes ¿pero esto se hace solo en los cadetes que hacen el servicio militar o a toda la rama militar policial y a toda la fuerza digamos fuerza armada y de orden ¿ah? si fuerza armada y de orden o sea se hace digamos en carabinero ejército marina fuerza aérea si investigaciones marina todo si todos tienen que jurar la bandera cruz roja paramédicos no fuerza armada y de orden los gendarmes también pero son solamente ellos los demás no los demás no juran y la gracia es que tú al juramentar a la bandera en el fondo te estás comprometiendo con la patria y con el provenir de la patria por lo tanto tú vas a dejar de lado tus intereses personales y vas a trabajar en pos de la patria eso es lo que dice entre comillas este juramento a la bandera mira existían la como está dicho tampoco hiciste el servicio yo quería hacerlo al final me fui a presentar me pasé por todo digamos la parte médica la parte psicológica y toda la weá y no quedé me había sacado todos los dientes y no me dejaron por el plano ¿y tú hija? puta yo cuando fui a presentarme le dije al al teniente que estaba ahí le dije oiga teniente que rico se ve usted de uniforme y me dijo para afuera que era un maracona ay mi cabo no, no ven las estrellas ay mi cielo no, nunca me presenté esa weá que haces remiso nunca fui que remiso después tuve que no es que yo trabajo en seguridad fui a hablar a la weá del cantón de reclutamiento ¿y qué te dijeron ahí? una amnistía y una multa ¿de cuánto? me preguntaron por qué ¿ah? ¿de cuánto la multa? de 27 lucas ¿ah? no era tan grave ¿y la multa? 27 lucas y 5 lucas de para pasar a la reserva de sin instrucción militar para que en total como 35 lucas ah ya pero no fue tan grave pero usted está como reserva don Benja no todos nosotros estamos como reservistas porque yo loco no estamos como reserva sí porque tú te inscribiste al momento somos reservistas sin instrucción que se denomina lo que pasa es que bueno yo no entiendo mucho el tema de la presentación del servicio militar pero a mí como que me expulsaron me dieron pata en la raja me dijeron usted no sirve sí pero en caso de guerra váyase te pueden convocar igual y hacerte una instrucción express está vamos al batallón logístico ah ya no va a vengar un fusil no no va a vengar un cuchillo no va a vengar un cuchillo sí claro para hacer la comida para todo el batallón claro pero no te preocupes si podemos hacer Hitler se lo pregunto pero no lo ven a hacer lo que rayaba la papa bueno rayaba la papa también la rayaba pero como le decía en el ámbito personal cabro en este en lo que también les pregunto a ustedes que les parece si siendo cierta o no la historia que se haga este juramento a la bandera y se haga digamos esta concientización por decirlo así de amor a la patria de amor al al país a los nuevos cadetes y a las nuevas fuerzas que entran digamos mira por mi parte y a mi me tocó verlo cuando le hacía clase a los soldados con cripto para ello era una cuestión muy muy potente muy personal y muy emotiva imagínate que estos desgraciados los tenían tres meses primero encerrados o sea los locos se van en en febrero entonces tenemos o a principio de marzo marzo, abril, mayo completito donde ellos no ven a nadie recién después le dan salida salida a los fines de semana entonces marzo, abril, mayo a fines de mayo tenemos junio, julio y tienen que empezar a preparar el juramento después de la campaña y todo ellos tienen lo que se denomina una vigilia la vigilia de armas en la cual invitan a la familia y ellos están con la familia y pueden compartir con ellos y comparten con los demás camaradas y es súper emotiva la ceremonia y ellos pasan toda la noche cuidando el armamento su fusil entonces después al otro día el día 10 ellos tienen que hacer el acto de juramento a la bandera y para ellos es súper emocionante porque está toda su familia viéndolo y están los aplausos ellos en ese momento se gradúan de soldados ellos desde ese momento en adelante no pueden dar un pie atrás ellos no pueden ya volver no pueden quedar de remiso o sea es un paso súper importante es como un bautizo para los soldados y para ellos es súper pero súper potente y súper emocionante que me tocaba después que volvíamos a clase porque durante esta semana siempre había paro se paralizaban todas las actividades por lo mismo porque ellos tenían que preparar bien su juramento de la bandera tenían que salir impecables militares tienen que salir todo perfecto todo cuadrito pero después claro ellos estaban súper emocionados y bien ahora a nivel macro qué significa para el país todo esto yo creo que igual es necesario tener gente comprometida que defienda la patria si no cualquiera viene y sobre todo con Chile que tenemos gente que nos quiere ver mal necesitamos gente preparada yo se lo pregunto dentro del contexto de que las nuevas generaciones obviamente ninguno quiere pasar por esto ninguno quiere hacer el servicio militar y menos tener un amor a la patria y un amor a la nación como de repente lo puede tener un soldado que hace el juramento a la bandera es muy diferente un cabro muy pro que digamos o que no ha hecho este servicio a un soldado que de verdad sí ha jurado por la bandera que obviamente que el soldado va a querer defender su patria a costa de cualquier cosa pero pero quiere un mundo sin frontera que en un mundo sin naciones claro son dos ideologías completamente diferentes exactamente claro entonces por eso se lo pregunto mire yo acá veía cabritos que venían por lo general los que estaban haciendo el servicio militar y no tenían cuarto medio era como la la ocasión que tenían los padres de sacarlo de la pobla donde están en un ambiente de drogadicción en un ambiente de de delincuencia muchos de ellos eran lo bien locos que eran terribles flightes pero terribles flightes turri y llegaban acá y se agachaban el moño aprendían a agachar el moño a obedecer a levantarse temprano a hacer el rollo a hacer todas las cuestiones a bañarse todos los días a hacer entre comillas entre comillas digo gente de bien adoctrinados y sí y como bien dice este hecho en el progre ahora está en contra de todo eso porque supuestamente un patriota es un idiota el lavado de cabeza que se hace toda la cuestión nos faltan los remisos como el bastián que no quería ir o no oveja después tuvo que pagar la multa yo mismo pero tú vas a ver no quería hacer el servicio ¿cierto? ¿los mezcos usted no quería hacer el servicio o se presentó o no se presentó? parece que lo perdimos parece que perdimos albeja chobotan se asustó yo en lo personal cuando me presenté yo quería hacer el servicio lamentablemente en ese tiempo yo había pasado algunos meses y me había puesto frenillos no sé si habrá sido por ese motivo el cual no me dejaron pero pasé por todas las por todas las instancias digamos médicas por todos los exámenes al final nos formaron no me acuerdo en qué lugar físico fue creo que fue por ahí por Rondisori que me tuve que representar nos dejaron a todos en una cancha como de bb fútbol que tenían ahí y dijeron bueno vamos a ir llamando a todos a los que están en reserva a los que quedaron y a los que le damos la pata en la raja y no se presenten más acá yo que ve entre los que le dieron la pata en la raja y que no se presentan no vuelvan más dijeron yo tuve varios amigos que fueron al servicio y llegaron cambiados cambiados el Lubat el Robert se fue a Punta Arena se fue cagado de frío con los pingüinos ahí el Chelo mi primo lo mandaron a a Arica y también pues ese loco era gordito y llegó a los 3-4 meses llegó hecho un palillo ese loco y claro y todos contando sus aventuras que pasaban allá así que para ellos fue una buena experiencia por lo menos lo que me decían no tenían ganas de irse pero una vez que les tocó irse lo pasaron bien allá y por lo que yo vi también con los alumnos que yo tenía era una experiencia bien buena no era el ejército tan terrible de la década de los 80 donde te sacaban la cresta ahora no te pueden pegar lo que sí hacen castigos con ejercicio se portaron mal a trotar mierda y todos trotando y haciendo flexiones sentadillas y pagando que les denominen pero ya no te pegan en el ejército ya no te pegan yo creo que eso es lo mejor pues si te mantenís físicamente obviamente claro si te castigan y haciendo ejercicio la cancha de aporreo que le dicen exacto en lo personal a esa edad yo no hice el servicio porque no quería contarles pero en vista de la circunstancia yo a esa edad fui papá yo fui papá a los 18 entonces a esa edad yo me fui de la casa a vivir con mi pareja y a los 18 estaba trabajando en la costa así de 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 terrible no igual igual somos visitas en ese sentido en mi casa claro no quería que yo me fuera quería que terminara los estudios que siguiera y después si quería me fuera el caso es que cuando fui a a ver el tema del cartón de reclutamiento yo le dije a la mina que estaba ahí atendiendo le dije oiga ¿sabe qué? vengo a regularizar mi tema con el servicio militar porque necesito el papel para un trabajo y me dijo ya y usted no hizo el servicio no no lo hice y se presentó no no me presenté y y salió llamado no tengo idea o sea usted remiso yo creo si usted lo dice el caso es que la mina me dice y ¿por qué no lo hizo? no es que la verdad a esa edad fui papá y me tuve que poner a trabajar y ahí le cambió la cara porque la cara se la había desfigurado cuando yo le estaba respondiendo ahí le cambió la cara y me dijo ya pagué la multa y ahí me dio el papel para poder trabajar lo que pasa es que en esas situaciones obviamente se entiende se entiende pero hay mucho cabro que ahora llega a los 18 no tiene responsabilidades vive en la casa de los papás no tiene idea qué hacer de su vida y los buenos no quieren hacer nada claro yo no les quería contar que era mamá luchona luchona o lechona ¿cuál de las dos? las dos no, está bien está bien vamos a una pausa muchachos vamos a una pausita ya volvemos con más de la capital de los simios ok chau chau la capital de los simios hemos vuelto nuevamente a su programa la capital de los simios sin fanchop y con el venja con don profe y el venja en the house así nomás pues ya pues muchachos estamos estamos en condiciones de continuar con las recomendaciones pero no sin antes exactamente don profe hablar de nuestro querido amigo Rolaldino IPTV porque es la nueva forma de ver televisión cabros son más de 4.000 canales en vivo ayer le estuve echando una mirada y son exactamente tenía hasta ayer 6.985 canales en vivo incluyendo 3 de coronavirus para que vean no diga eso canales de latinoamérica y el mundo incluidos todos los premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más de 11.000 películas y más de 800 series el servicio es multiplataforma o sea funciona para Smart TV para TV Box para Apple TV para los iPhone para Smartphone para Tablets para PC para Xbox para PC4 y como dije también para el auto para la tostadora para la lavadora en donde lo coloquiste y funciona solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa tendrás un suculento descuento para más información puedes llamar a Ronaldino en persona al más 569 78690812 repito más 569 78690812 Ronaldino y PTB díganlo usted una nueva forma de ver televisión excelentemente un cabrón muy bien oiga una pequeña encuesta don Benja ¿qué prefiere? ¿lo sigo diciendo yo la mención o de este momento la hace el profe? baila eh puta ¿sabes qué? no no merece así que no el pelado no me causa nada perdón lamentablemente don profe vamos a volver a como está cuando va ya no hay problema pero Don Benja usted nos tiene algo interesante Ronaldinho y PTB por favor Ronaldinho y PTB la nueva forma de ver televisión chucha hasta a mí se me paró pues bueno ahí sí ahí sí bueno es ordinario DM10 y después anda huellando al móvil DM10 cuenta ya fleto de mierda Don Benja usted nos ha tenido unas recomendaciones buenas para este bloque sí compadre tengo un par de recomendaciones las vamos a hacer súper cortitas les traigo Golden Boy ¿han escuchado hablar de Golden Boy? mira lo que he escuchado no sé si será de la serie pero puta como que no es muy bueno que digamos no sé si será ese Golden Boy hablando del hablando del móvil hablando de de la pedofilia hablando de y te tiras Golden Boy claro no estamos hablando de de una serie que fue emitida en 1995 es viejita esta güey voy a ir con con la sinopsis para ir entrando en materia Golden Boy es una serie de anime que consta de 6 episodios en los cuales se narran las aventuras de Kintaro Oe un joven estudiante de derecho de 25 años que ha dejado la carrera porque ya ha aprendido todo lo que necesitaba de ella y ahora recorre Japón en bicicleta buscando nuevos trabajos que le ofrezcan cosas nuevas para aprender se encuentra basado en un manga de igual nombre por Tatsuya Egawa fue publicado por la revista Super Jump y fue compilado en 10 volúmenes la serie fue producida por KSS Chueicha en 1995 entonces esta serie son 6 ovas 6 ovas de media hora cada una en las que nos narra la historia de Kintaro Oe que va aprendiendo en cada capítulo algún trabajo u oficio nuevo y en cada uno de estos capítulos él conoce una fémina distinta la serie es comedia romance y Eichi ¿ustedes saben lo que es el Eichi? no tengo la más remota idea no tengo idea perdón Don Beja el Eichi es como el dibujo erótico podríamos decir no pornográfico pero sí erótico en la animación japonesa así que tiene harto erotismo harto humor negro y harta comedia cuando te refería erótico estoy pensando en algunas partes de Mikami por ejemplo Ranme y Medio donde a veces le mostrar las tetas a las protagonistas claro que jugaba como con ese estar al filo todo lo pone sangrando de nariz mira el Eichi a ver ¿cómo lo podría explicarlo? no es hentai ¿ya? no es hentai es podríamos decir que es la definición de lo que viene antes de hentai mira está en el borde de la línea entre la obscenidad es como acá en la película un X claro esta rama vendría siendo más erotismo o cosas así claro 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 o sea que muestran el calzoncito el sostén ¿cachai? pero no o sea como el cine como el cine premium del once de por medio no el porno animado ¿cuál? cine premium del once ¿no te acordáis? ese cine premium que da los martes o los jueves parece que lo dan en la noche bueno yo les recomiendo esta serie porque la comedia que trae es demasiado buena harto humor negro harto humor negro y nada es bueno es bueno ver de repente hacia atrás y no escaparse un poquito de los animes del momento aparte que tiene ese tipo de animación de los noventa entonces tiene otro gusto tiene el gusto a mi cambio ¿sabes que me parece haberla visto? me parece me parece haber visto algún capítulo por ahí dando vuelta porque ese agua no le va a nadar en el once ni en el cuatro no ni cagando ni cagando compadre así que Golden Boy se las recomiendo y si me puedo permitir permítase lo que quieras compadre si ya se le paró con con Station dele nomás mira quiero quiero hablar de Detroit Metal City para terminar Negichi Soichi es un tipo como otro cualquiera es Dosaka aunque estudia en Tokio para ser profesor de guardería le gusta la música pop francesa toca la guitarra y en general es un tipo bastante amable y atento con los que le rodean o sea el tipo es un mamón un popero de mierda además está enamorado de Aikawa un pollerú además está enamorado de Aikawa que comparte los mismos gustos que él no se sabe cómo Negichi terminó de vocalista de un grupo Death Metal Detroit Metal City este pollerú de mierda termina en una de las bandas más brutales del Death Metal animado del Death Metal de la animación japonesa cuando se pone el traje la peluca y el maquillaje se convierte en Johannes Krauser segundo un psicópata con guitarra obsceno sádico y violento si no está paliando un viejo en los conciertos hace una entrada comiéndose unos murciélagos en honor a Osir por lo vemos ya hasta que por fin salió de nuevo o canta sobre matar y violar a la gente los capítulos de este anime son cortitos son como de 10-12 minutos y tiene 10 capítulos también tiene una película live action por si les gusta la serie y le pueden echar una mirada a la película que también es bastante graciosa todos sabemos que las películas live action de la serie de animación son super malas son malísimas Dragon Ball Evolution de Ashkod de Netflix más reciente pero la película de Detroit Metal City es muy graciosa así que si pueden ver la serie es super corta los capítulos duran 10 minutos son 10 episodios y pueden ver la película que es como una recopilación de Detroit Metal City ahí estarían mis dos recomendaciones déjale buena buena oye yo vi Detroit Metal City y me cagué la risa me cagué de la risa debo recordar reconocerlo cortito y conciso y buena buena serie la dualidad era lo que te cagabas y más de la risa de este loco que era terrible tranquilo terrible piola pero cuando se subía al escenario se transformaba por completo y dejaba cagar y la música era buena ojo la música que salía era buena al final es como una liberación del mira es como su alter ego podríamos decirlo cuando estaba ahí hablando de la serie me acordé mucho de Aggretsuko no sé si la viste Aggretsuko si si la segunda temporada buena igual buena yo y bueno por Netflix se podía ver la en Ronaldinho y PTV también está obviamente pero si es potente entretenido el concepto también la forma que tenís como de desestresarte ah y la animación de Detroit Metal City puede ser un poco chocante al principio porque es súper poco convencional no es a lo que estamos acostumbrados si eso es verdad tiene una animación media tosca así que no es para todos los públicos por eso quise traer dos series muy bien pues dos belgas me parece excelente y jaleo así que eso amigos míos wujuu Don Station si dispara usted o disparo yo profe dispare usted como decía Don Francisco en aquellos tiempos que ganó ya que se anda quejando que lo dejan para el último y toda la cuestión oiga yo en esta ocasión voy a hacer una repasadita de un análisis o una recomendación que hice no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo programa que tuvimos pero acabo ya de terminar parece que fue el programa 3 el programa 3 si porque el segundo estuvimos con la Katy y en el tercero me parece porque me acuerdo de me acuerdo que le seamos harto con con el tema del esquizo supongo que eso cierto si mire este jueguito yo lo había recomendado en ese momento porque estaba más o menos a la mitad o un poquito antes del juego lo encontré muy interesante muy bueno gráficamente y hace poquito lo acabo de terminar la verdad que el juego se merece los premios que ha ganado voy a nombrar por decir algunos ha ganado 5 premios BAFTA ya que esos premios son bastante importantes dentro de la categoría del cine y del entretenimiento y también ha ganado 3 premios 3 Games Award en las categorías de mejor interpretación mejor diseño de audio por ejemplo estoy hablando del juego Hellblade Xenua Sacrifice no sé si ustedes han escuchado de bueno como les dije lo había recomendado en uno de los primeros programas que tuvimos pero ahora lo vuelvo a recomendar porque para las consolas de nueva generación que vienen exclusivamente para la consola Xbox One Series ya Series X va a salir va a salir el juego Zenua Hellblade Sagas que es como la continuación de él y posiblemente se lance en estas consolas ya en el último trimestre del año por ahí por el mes de noviembre o diciembre y este juego va a ser de lanzamiento entonces recomiendo encarecidamente jugar este juego para las personas que les gusten este tipo de género para las personas que les gusten los juegos interesantes dígame un problema ¿salió el trailer ya del juego? sí ya salió el trailer de la segunda parte lo voy a encontrar perfectamente ¿y se parece a la primera o es una historia completamente diferente? lo que más es que mire el juego en sí el primero usted realiza un viaje con la protagonista pero no solamente un viaje digamos de avanzar con el juego sino que es un viaje personal ¿ya? con la protagonista el juego si no le pone mucha atención es difícil de entender porque es bastante metafórico el juego juega con con las cosas digamos para hacer alguna representación de lo que sufre la protagonista en este caso que es la psicosis ¿ya? personas que sufren esa enfermedad que tienen alucinaciones que escuchan voces que ven cosas que no están ahí no quiero hacer mucho spoiler del juego porque la verdad el juego es bastante bastante bueno la señora lucia se murió la señora lucia se murió el juego el juego el equipo que estuvo por detrás fue apoyado por psicólogos sí psiquiatras exacto claro es súper potente el juego yo me lo compré debido a la recomendación aquí ¿usted lo jugó Mecha? buena lo compré con Steam todavía no lo instalo lo compré ahora le recomiendo encarecidamente jugarlo tranquilo y sobre todo es muy importante usar audífonos al jugar sirve de mucho la experiencia yo creo que la mitad del juego es la experiencia del sonido es muy importante jugarlo con audífonos o si ya no tiene audífonos un buen sistema de sonido por decirlo así pero encarecidamente yo recomiendo jugarlo con audífonos ¿ya? ¿Done Station? ¿cómo quedaría ese juego en una pantalla gigante en un proyector? por poner un ejemplo en un proyector así un telón blanco espectacular espectacular el tema es ya entonces me va a tener que prestar la consola ahí la vamos a hacer el pentamor bueno la consola dos profes para que usted opine oye ¿Done Station? ¿y es de terror tipo el outcast? no mira este juego la verdad tiene es más psicológico si bien tiene situaciones de terror ya situaciones que a lo mejor te puedan chocar o te puedan asustar es más que nada por el tema de la gráfica por el tema de cómo se maneja el juego en cuanto a alucinaciones que puede haber de la protagonista y también porque tiene combinación de gráfica obviamente de juego con imágenes reales ¿ya? entonces ah ya aparte de eso también aparte de eso también se recomienda mucho el mismo juego recomienda jugarlo a oscuras jugarlo con una pantalla de buena calidad y como les digo el juego tiene un sistema que se llama binaural 3D que fue grabado específicamente así para jugarlo con audífono como les digo no quiero dar mucho spoiler del juego porque es bastante potente el viaje que uno realiza con la protagonista te va metiendo y te va haciendo entender cómo es digamos el mundo de estas personas que sufren de psicosis o de que sufren se podría decir que ven cosas alucinas y que sufren por esta enfermedad ¿ya? la señora Lucía no está muerta la señora Lucía no está muerta así que claro les recomiendo como les digo este este juguito está en todas las plataformas actualmente Playstation 4 Switch Nintendo Switch importante también está en Nintendo Switch está en PC y en Xbox One ¿ya? así que tienen para regolarse por Steam acaba de decir Don Benja no yo lo compré hace rato por eso pero por Steam no por Epic Games por ejemplo el juego ya tiene un tiempo por lo que lo pueden encontrar en su edición digital bastante barato no así la edición física la edición física para consolas está bastante escasa por lo que les recomiendo si se van a hacer con una edición física comprarla prontito y eso pues claro Don Benja por casualidad podría decir cuánto le costó ese juego si lo recuerda porque usted lo compra en pesos argentinos tengo entendido ah compadre tendría que ver ahora cuánto es ya no tendría que abrir en la Steam ya no mejor no entonces pero yo siempre les voy a decir la edición física Playstation 4 la edición de Xbox One ya es súper difícil encontrarla y si la encuentran va a estar bastante cara ronda alrededor de pesos chilenos unos 30 35 mil pesos chileno la edición de Xbox One la edición de Playstation 4 si todavía la encuentran está desde los 20 mil pesos hasta los 35 mil pero como les digo son ediciones ya limitadas porque pronto se van a lanzar las consolas de plataforma nueva y este juego no es un juego muy masivo que digamos no es un juego muy popular por decirlo así no es un GTA no es un Resident Evil ya no es un súper venta podríamos decir que cuesta estoy haciendo la conversión Don Station 45 dólares 35 mil pesos aproximadamente para la gente que nos puede escuchar desde afuera sabemos que tenemos gente en Ecuador gente en Argentina gente en Alemania que escucha este programa aprovecho el momento para agradecerle en Perú también hay gente que escucha este programa entonces para dar un rango acá por ejemplo cuesta 45 dólares el juego para que tenga un rango de más un precio a nivel global pero como les digo este es un juego no muy digamos direccionado para todo el público para el público muy masivo si tú eres amante del cine sobre todo este es un juego que vas a disfrutar de punta a cabo buena ¿cuánto tiempo se demora uno en jugarlo aproximadamente ya que lo terminaste? tiene una duración de podría ser de unas 7 8 horas jugarlo continuo pero la verdad que yo les recomiendo siempre jugarlo pausado y disfrutar de recorrer el juego porque hay también cosas que si bien este juego no tiene muchas cosas anexas como por ejemplo encontrar tesoros o encontrar cosas puntuales digamos aparte del recorrido del propio juego si pueden disfrutar mucho de la gráfica y de la historia lo que te va contando lo que te va diciendo y jugarlo bien pausado leer sobre todo todo lo que te dice el juego y escuchar y eso más o menos te puede llevar entre unas 10 12 horas ah bueno te reanima son 34 y eso es el único juego que jugamos gracias don este grande ya le tengo el precio para esta semana les traigo una película le tengo el precio ah lo diría cuánto 3.700 pesos chilenos me estáis we me escuchó pero completamente recomendable no me estoy weyando en arts en arts sale 329 arts que es el peso argentino o al CLP son 3.700 pesos 3.600 y fracción ya o sea el resto de las 30 lucas restantes es por el arte del del juego la carátula el disco físico y todas las cosas exacto lo que pasa es que después cuando esto se hace ya más indica tirado para el lado el coleccionismo empieza mucho a subir el tema del disco físico pero eso se encarece está encareciendo más el juego buena pero igual baratísimo o sea aprovechar la oportunidad de comprarlo por steam espectacular y si ya si no tuvieran nada y tienen una internet por ahí de bloquear radical games también está disponible pero no la gente no hace esas cosas pero jueguenlo 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 ya voy a les voy a recomendar yo me toca una película que si bien es algo antigua dígame Don Benjar Don Benjar Don Benjar te está transmitiendo desde Chipre vale si desde Chipre está está en Argentina por eso o está en Venezuela a lo mejor no hay internet ya voy a voy a voy a comenzar con mi recomendación tengo una película que es es una de zombies ya pero como se llama la película es que es una película es una de zombies pero como se llama la película una de zombies no como se llama la película es una de zombies me está guayando Don Profe cierto no la película se llama una de zombies me acordé de Animaniacs me acordé de Animaniacs weón cuando están cuando la ardilla floppy parece que van a a gusto y le dicen quien está tocando quien si quien está tocando quien quien está tocando quien y pasan como media hora así y después dicen de who porque no lo dijiste en español porque no lo dijo el chiste se cuenta igual en inglés cuando dicen quien está tocando de who who is is playing who no lo mismo una de zombies pero esta no es una película de zombies la película se llama una de zombies es del año 2003 es de el señor Lanata él es el director y el creador de esta a ver Lanata no sé si va Sofía no lo puede interrumpir un poquito profe cuénteme 14500 sale en steam chile ah buena ya ya oye harta diferencia a comprar entre argentina y chile si bastante 3007 en argentina mira la diferencia oye y eso significa que estamos bien nosotros si así que claro así que hay que ir a comprar juegos allá claro ya volviendo al tema acá no es Lanata perdón es La Mata es español ahí está pequeño alcance de nombre ya sabía que el gordo hacía película claro esta es del año 2003 esta película es una película de acción de comedia y de crimen obviamente porque es de zombies repito si llamo una de zombies ¿de qué se trata? de zombies te cuéntame te cuéntame te cuéntame la historia de dos de dos idiotas por decirlo de una forma básica que están tratando de hacer el guión de una película y mientras ellos están tratando de hacer el guión de la película el protagonista que va a ser Aijón mientras va a escribir él va recordando partes de su pasado y dentro de ese pasado él va a tener a muchos personajes del colegio a profesores y los va transformando en personajes de su propia película lo bueno es que mientras él va escribiendo el guión la película se va haciendo a sí misma o sea es como una película autoconclusiva por así decirlo por lo tanto ellos van inventando personajes y esos personajes van apareciendo en la vida real y van interactuando con los protagonistas o sea en ese sentido es súper bien la idea es súper buena ahora que tan bien logrado sea es otra cosa es una película con un humor bastante negro a veces básico es de estas películas que de tan mala tú la llegas y encuentras buenas y eso es lo como lo más rescatable tiene unos momentos pero inolvidables sobre todo cuando se encuentran con el grupo hazote satánico yeah 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 kipi kipi show tarain 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 genial 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 son son como pequeños gags que te hacen cagar de la risa pero si la película es mala es una de esas películas malas como combate brutal de esas que recomendé hace unos dos hace unos capítulos que de tan mala llega a ser buena o sea una de zombie yo me la pillo en la tele y me quedo pegado viéndola son de esas películas que tú dices oh yo voy a ser que tengo una película veámosla juntos para verla entre amigos y cagarte de la risa pero cagarte de la risa todo el rato cuéntame en esta película por lo que entiendo y recuerdo también actuaba Santiago Segura Santiago Segura es el padre Pelayo y el entrecot el entrecot es el enviado del diablo y hace un personajazo pero es un personajazo está Johnny Maldad no sé si lo recuerdas pero no sé si se acuerdan de Johnny Maldad yo algo recuerdo Juanito el Malo que después se convierte en Johnny Maldad que se coloca como uno de los como uno de los zombie jefe tenemos a la Puños que practican el fist fucking puño metido entre medio el tercero acá es la que aparece una protagonista que de verdad nadie entiende por qué está ahí el Caspas el Caspas que es un conductor de un programa de radio y los zombies aparecen de repente están entre medio de esta historia que está escribiendo Aijón la película dura 90 minutos son 90 minutos los cuales te vas a reír harto tiene hartos chistes a lo mejor algunos se pueden ofender con los chistes en esta época bueno que los buenos ahora se ofenden con todo así que da lo mismo pero si es una película ya del recuerdo estamos hablando de que tiene 17 años esta película está a punto de cumplir la mayoría de las mira quiere ser tan rápido así que la puño entero rica y mira y la Carla también es un poco sintética pero igual está rica es para mayores de 14 años hay una pura escena como entre comillas de sexo donde una de las minas muestra las tetas pero no tiene ni tetas así que da lo mismo si la trama la trama es bastante entretenida es bastante idiota o sea nos pidan un esfuerzo intelectual muy grande de hecho fue catalogada con 4,5 estrellas en IMDB pero yo yo le pongo 7,8 yumbitos porque me cagué la risa y cada vez que hay alguna escena lo recuerdo o sea por ejemplo cuando están al principio de la película están entrevistando a un profesor que es experto en demoniología y luego dice son zombies muertos resucitados con la única ideología de seguir a su dios en el tricot y te va dejando metido juegas como ese ¿cachai? y en eso aparece azote satánico que toca una canción y el viejo se menea como esqueleto y pa' cagarse la risa son puras idioteses una a otra una sucesión de gags por así decirlo algunos mejores que otros pero si se lo recomiendo se lo recomiendo verla en compañía verla con amigos te van a cagarte la risa te van a cagarte la risa curao ¿es profe disculpe más o menos el estilo de la recomendación que dio la semana pasada el día de la bestia más o menos el día de la bestia es un poco más seria es un poco más está mejor elaborada la película tiene un mejor guión aquí el guión es una mierda te digo al tiro el guión es una mierda el día de la bestia no no de una de zombies porque el guión se va construyendo a medida que avanza la película es el día de la bestia entonces en verdad el guión es una mierda en el día de la bestia el guión está bien estructurado hay un desarrollo de personajes que está muy bien hecho no acá no acá son gags tras gags es para reírse pero si es como es como dentro de ese estilo con eso mon negro Santiago Segura también haciendo un papel impecable dándole un poco más de peso a la producción es que el día de la bestia el día de la bestia pero como les digo si se la toman por ahí una de zombies se llama es difícil de encontrar porque tú colocas ahí una de zombies y te aparecen películas de zombies así que la dejo te aparece una de zombies disculpa hacer mención que es una película de manga film claro te aparece una de zombies perdón station claro hacer mención que la película es de manga films más o menos si la pueden buscar por ahí porque yo sé que está disponible en internet y es una película de Miguel Ángel como decía usted Miguel Ángel la mata así se llama el director Miguel Ángel la mata y la mató con la película la weá puede ser mala puede ser horrible la podéis encontrar mala y puede decir la weá es que me recomendó el profe ya saben a lo que van pero de que les va a sacar alguna carcajada se las va a sacar es de ese cine raro ese cine ve basura español así que ¿a usted le gusta ese cine? esa es la recomendación a mí me encanta ese cine yo amo ese cine ese cine rancio como por ejemplo como le recomendé la otra vez Combate Brutal rancio rancio pero me gusta y eso fue The Men in the Air The Men from the Air no, a ver es que ese es otro tipo de película que también es de culto mala la weá ya pues muchachos estaremos listos ¿algo que decir Don Beja? estamos llegando al final un saludo a un amigo Patricio Estrella y a Alan Bravo ellos dos nomás ya vengan ahí con los otros culiados ¿Dónde estoy chon? también pues a toda la gente que nos sigue nos escucha muchas gracias los queremos también cuídense mucho le mando un saludo grande a Gerson que siempre nos escucha Gerson Kotak siempre nos escucha y nos está apoyando y eso esperando que la próxima semana y el próximo podcast también estén con nosotros excelente yo le quiero mandar un especial saludo a Cristian Vega de Republic vamos grande Republic el PNR la lleva vamos que también comparte nuestro programa y que sé que le gusta y que lo escucha así que un gran saludo para él también saludo a todos los chicos también de Edominations son dos juegos que son casi iguales Republic y Edominations así que un saludo para ellos a toda la gente Manager Zone también ahí que está presente juego friki que juego yo ah y un gran saludo también a a mi amigo Alexis Jobia que está en el sur lo echamos de menos acá en Santiago y que también escucha el programa y que nos ha dado varias recomendaciones que la tomamos en cuenta así que muchas gracias por por apoyarnos y a toda la gente que nos escucha también y que nos siguen en Youtube también y en Spotify saludos a Fanshop que se mejore saludos a Fanshop que se mejore también lo queremos de vuelta no queremos más el Benja rellenando la buena los Benja ve es el carro chile ten de ahí con venir a tu puerta te queremos Benja te queremos Benja no si yo igual los quiero cabrón la paso bien ya va muchachos estaremos cerrando agradecido de haber compartido con ustedes cabrón y nos escuchamos la próxima semana chau 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 la capital de los simios chau 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 ¡Ha! 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 ¡Ha!